A inicio a esta primera exposición de nuestra García de Arte, Augusto Benedía, del Parque de la Amistad, que tiene el gusto de presentar la exposición individual, Contemplación Inejable, de la artista Patria Montoya, que incluye materiales artísticos, inéditos y heterogéneos como pinturas, esculturas, dibujos, libres intervenidos e instalaciones realizadas entre los años 2005 y 2015, constituyendo así a una amplia visión del espectador en relación al proceso artístico del artista y su rol creador en la sociedad. Del 5 al 28 de abril, la principalidad de Santiago de Surco presenta la destacada exposición de nuestro artista Pat Montoya, artista clásico peruano en los inicios de las canteras de las bellas artes del triunfo. La muestra ya conoce un impresionante conjunto de pinturas, esculturas, dibujos, libros intervenidos e instalaciones. Entre estos objetos artísticos que dan cuenta del proceso artístico y creativo de este desastre artístico, por más de una década y medio. Las obras revelan el resultado del tránsito de la pintura no académica en los inicios y posteriormente con la escultura, ya de escuelas, pero siempre manteniendo sus compromisos obstantes con la pintura. La muestra de Pat Montoya y el mismo estilo, señora Roquecha Colita, con una ausencia de estilo o el no estilo, ya que presenta una despreocupación por el mismo en su obra. Por lo contrario, por el mismo equipo y equipo creador constante, es lo que nos dirige y da al desmoleza de su estilo. Sin duda, una muestra inservible para la crítica y el público en general, con una visión más contemporánea y soberana en la fuerza. Sin más preámbulos, me voy a dejar mis palabras al mismo artista, el señor Paco. Bueno, antes de empezar mi esfuerzo, perdón, mi breve esfuerzo. Gracias, veo a mis amigos después de mucho tiempo, a personas que siempre están conmigo en el proceso de mi vida. La verdad que estoy muy feliz, muy emocionado, pero también muy nervioso por el tema de exponer después de un buen tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que puedo decirles es darles las gracias por estar acá, por compartir un momento de su día. Y preparaba algo para no caer en redundancias. Es parte de un pensamiento que creo que quiero compartir y que de alguna manera está en relación a esta exposición. Y dice así. La obra de arte debe ir más allá del mero formalismo materno. El arte debe reflejar la necesidad, personalidad y emoción. Ser una obra viva y que adquiera vida propia alejada del mismo creador. La obra debe ser un ente independiente, que respire individualmente y que está provisto de un poder autónomo. Hay que ser claros, el arte no siempre se gesta con una visión fantástica o un acto mágico de iluminación del artista. Si bien es cierto, la mayoría de los casos en la obra revela al artista un conjunto de posibilidades que van desde el olímpico a la realidad inmediata, pero también puede ser producto de una fórmula matemática, experimental y de laboratorio, como en la obra de Ewey, Galdisky y Pollock, por lograr a los alumnos. La técnica aporta valor a la obra y demuestra el virtuosismo del artista, eso es claro. Sin embargo, no basta solo con llenar la obra de la de fuego artificial en la obra. Esta debe poseer energía, ser elaborado, fuerzas activas y creativas. La obra de arte vive, actúa, colabora y habla, se conecta en la atmósfera de la creación para finalmente unirse en la contemplación del observador, donde nuevamente se entrelaza. En contemplación inefable, planteo esa misma filosofía. Cada una de mis obras está sujeta de emociones, muchas incontrolables, cargadas de energía e ímpeto. Son páginas de historias de vida, constantes revelaciones, elaboradas con métodos técnicos y experimentales. Todas las obras que viven en este espacio hablan del tiempo, de los procesos creativos y de una constante implementación, o por qué no, de laboratorio. Creo que el artista no debe no salirse por mucho tiempo, debe salir del confort constantemente, debe arreglarse, innovar y no estar sufriendo necesariamente en líneas de orden estético comercial. La obra debe comprecer primero al creador, poseer un valor personal y único, y en otras palabras, se lo merece. Y en este proceso quizá hayan muchos deshacidos los términos, jamás un desamor por lo producido. Amo lo que hago, valor, lo construido, respeto la obra y respeto también así a mi vida. Quiero agradecer muchísimo a la Municipalidad de Surco, a la Arlenía Busco de Lería, a su área de Portugal, a los orificadores que colaboraron desinteresadamente con el trabajo de esta exposición, a los que aportaron conocimiento, experiencia y tiempo para darle así profundidad que sustenta esta reunión de obras. Especialmente la exigente y prolijo la Administración de Fiorella Carrasco, que por ella estamos disfrutando y vamos a disfrutar un poco más en unos momentos. Ya que sin ella no hubiera podido disfrutar, o no se podría haber disfrutado de la inspiración. Creo que para mí ha sido una fuente inagotable y creo que lo valoro mucho y creo que estoy inspirado para producir más el próximo año. ¡Bravo! Gracias a cada uno de los asistentes que dejaron sus importantes yaceres y se tomaron el tiempo enfrentando el tráfico de esta confesionada ciudad, para hoy acompañarme en unas horas, espero que sí, y presenciar esta contemplación inefable a los medios de prensa, fotógrafos que defienden la cultura y nazar de mente. Y finalmente, al que refiere Cultura del Perú, que cree rellevar esta exposición individual respaldándola. Gracias nuevamente a todos y espero que disfruten esta exposición. Gracias. Bien, a nombre del alcalde señor Jean-Pierre Combe, con tu carrera, le damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra valería, Augusto Venería, para la primera exposición del año y las luchas que esperamos las años. Deseándoles éxitos y esperándoles desde el día 6 de 18 de abril para que disfruten de estas pinturas y escrituras indígenas. Y reconociendo al artista señor Patron Rey por el total motivo, vamos a dar por inaugurada este magnífico, este magnífico. Un aplauso para... Aplausos. 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 Bueno, vamos a compartir un momento brindis para poder hacernos este... legal esta inauguración, así que espero que tengan todos sus ojos en la mano para comenzar. La Registraria de Rafael Francisco de San kannal ¿Cómo está tu mismo? Bueno... Tenemos… esta hora le haría una tellazca, por esto vine de… de atrás y está viendo mucho tiempo en atrás... La rastrafe de Argentina. No te pegas tusodeos locales. Aplausos. Bien, prendemos entonces por el par Para que tenga éxitos hoy y siempre Salud con todos ¡Salud! 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 ¡Salud!